Somos mujeres, habitantes de la ciudad y otras venidas del campo. Somos mujeres, estamos aquí juntas y diversas, las trabajadoras de la casa, de la fábrica y la oficina, las estudiantes, las profesionales, las víctimas del desplazamiento, las víctimas de la explotación y la violencia sexual, las lideresas, las artistas, las creadoras, las niñas, las jóvenes, las adultas, las negras, las mestizas, las indígenas, las heterosexuales, las lesbianas, las insumisas, las desobedientes, las feministas. Estamos aquí para declarar juntas que ninguna transformación social es posible sin un cambio radical en la condición y posición de las mujeres en la sociedad. De noche, de noche o de día, en dudas o vestidas, en la cama o en la calle, que respete el respeto. Mujeres como esclavas, mujeres como esclavas, mujeres como esclavas, mujeres como esclavas, y eso con todas las mujeres, con los denuncios y con las violaciones, con los derechos de las mujeres que les han negado en toda la vida. Para hacer visible lo que nos pasa en la cotidianidad, lo que se queda de puertas para adentro, encerrado, en las habitaciones y en las cocinas. Por eso estamos aquí, porque no accedemos a otra forma, y estamos aquí para marchar, para exigir nuestros derechos. Somos mujeres de Medellín, mujeres insumisas, dignas y rebeldes, en lucha por nuestros derechos. Por los derechos de la mujer. ¿Cuáles son los derechos de la mujer que se violan en esta ciudad? El respeto, vivir, eso. El hombre que maltrató a una mujer, eso me parece a mí injusto. El hombre tiene que ser digno y saber valorar la mujer. Tanto el hombre como la mujer no se pueden dar duro. ¡Como el flobo nunca más! ¡Como el flobo nunca más! Que no hagan maltratos, no hagan maltrato, no hagan violaciones, no hagan violaciones, no hagan violaciones, no hagan injusticia, no hagan la injusticia con los niños, las niñas. Tener derecho a ser profesionales. A ver, los derechos de la mujer es el respeto, derecho a la vida, derecho a un empleo digno, a una vivienda digna, los servicios públicos, que decimos que somos servicios públicos, pero mentiras, que si no tenemos plata, no tenemos cómo aprovechar esos servicios. La pobreza, entonces, es un... de la zona nororiental de Medellín, elevamos nuestras voces de protesta por la vulneración de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres, adultas, y realizamos una invitación a todos los actores de la sociedad, una mujer. Acá no hay vacaciones, no hay salud ni nada, si me enfermo, pierdo el día. Hay mucho machismo y por eso es que hay tanta violencia. Esperen, 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 entreguen. Desde que haya tanta hambre, cuando hay hambre, hay maldad, porque la gente les da rabia, los que salen de estudiar no les dan empleo, entonces, por eso es que hay tanta violencia. Sí, demasiado violados. ¿Qué derechos se les violan a las mujeres en esta sociedad? Los derechos sexuales se violan muchos, los derechos en el trabajo también se violan mucho, el derecho a la diversión. ¿Quién siente una hoguera en el pecho? A ver, levante la mano. ¡No! Muy bien, es el poder de lo femenino, transformador, capaz de hacer de esta tarde una tarde maravillosa, inolvidable en el corazón de toda la humanidad. En el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, denunciamos las barreras estructurales que persisten y obstaculizan el acceso de las mujeres a los espacios de decisión política en todos los niveles del Estado. Antioquia es una región con agua en abundancia, sin embargo, la construcción de los megaproyectos del sector hidroeléctrico, la ganadería, los monocultivos, la industria, la fumigación con agrotóxicos, la deforestación, los cultivos de uso ilícito, contribuyen a la escasez y contaminación del agua esencial para la vida de las personas. Cuando se viola el derecho al agua, se viola el derecho a la participación, el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano y adecuado, el derecho a la recreación. ¿Por qué estoy marchando? Por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Porque nos violan los derechos a cada instante, en todo momento, ¿cierto? Siempre nos violan todos nuestros derechos en salud, en educación, en vivienda, en seguridad alimentaria, bueno, todos estos derechos. Entonces hay que denunciar, hay que ser visibilizar todas estas problemáticas que hay en el país frente a las mujeres y también frente a los hombres. Convocamos a todos y a todas los que nos escuchan a hacerse parte de este tribunal, sumando su voz, su indignación y su conciencia a la construcción de una sociedad libre de violencias contra las mujeres. La tranquilidad física, moral y mental se ha convertido en lujo. Las mujeres denunciamos las violaciones, el miedo a transitar por los espacios públicos de manera libre, los maltratos, la discriminación laboral, los desplazamientos forzados y la negación de oportunidades de estudio. Denunciamos que toda esta violencia repercute en nuestras vidas, en la casa, en el hogar, afectando la convivencia entre las personas, generando más violencia en la vida cotidiana y reproduciendo los esquemas de la guerra patriarcal. Tribunal de las mujeres, sentencia de fondo, Medellín sin lugar para las mujeres. Muy buenas tardes para todos y todas. Este fallo que emitiremos hoy tiene que ver con todo lo que ustedes escucharon durante esta tarde y esperamos que invoquemos la justicia como la acabamos de invocar ahorita y que hoy, como vamos a danzar por nuestros derechos, como vamos a danzar en esta marcha, también dancemos invocando la justicia que tanto, tanto urge en este país. Soy humana, soy persona, soy mujer. Derecho al acceso a la justicia. Mujer de 22 años, trabajadora del centro de Medellín, con mi mamá nos vinimos del pueblo porque a mi hermano lo mataron. No supimos nunca quién o por qué y nos asustamos mucho. Llegamos y no había mucho que hacer acá. Aguantábamos mucha hambre. Significa que en Colombia no hay acceso a la justicia, no hay administración de justicia y los hechos están en la impunidad. La violencia contra las mujeres es una violencia sistemática que tiene implicaciones y consecuencias a la salud pública. Está presente en todos los estratos sociales y en todas las situaciones posibles. En general, el Estado colombiano desconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para las mujeres. Los paras me dijeron que si me seguía poniendo faldas así, me iban a dar una pela. Testimonio de mujer en reunión para hablar de derechos humanos en la ciudad, Medellín, octubre de 2009. Nosotras, mujeres de Medellín, constituidas en Tribunal Popular, administrando justicia en nombre propio, declaramos por unanimidad y disponemos que el Estado colombiano debe reparar de manera integral a todas las mujeres víctimas. El Estado tiene la obligación de investigar los hechos, identificar y juzgar y sancionar a los responsables. Debe adoptar las medidas positivas para garantizar el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. El Estado debe brindar atención médica y psicológica a todas las víctimas. Gracias.